Diga, Dominic Toretto, no me conoces, pero estás a punto. Necesito saber más. Toda la información se la daré a todo el equipo. Nada de equipo. Esto voy a hacerlo yo solo. No es tan sencillo. El grupo que buscamos golpea como el trueno y desaparece como el humo. Si vas solo, no podrás ni rozarlos. He perseguido a ese tío por cuatro continentes y doce países y créeme, el último sitio donde quisiera estar ahora es delante de tu puerta pidiendo favores. Cuando encuentres a ese cabrón, hazme un favor. ¿Qué favor? No falles. Esto es distinto. Esta vez no se trata de polis ni traficantes. Es un nivel superior. No se están dando caza. ¿Cuál es el plan, Lowe? Un último viaje. Si quieres coger a un lobo, necesitas lobos. Este mundo no se rige por vuestras reglas. Si os guste o no, tus amigos y tú formáis parte. Yo no tengo amigos. Tengo familia. Nos persiguen mercenarios con suficientes armas para borrar del mapa un país. Todo esto lleva la locura a un nivel descolombido. Si quieres jugar con los mayores, tienes que ponerte los pantalones largos y echarle un par de huevos. Esta vez no va a bastar con ser rápidos. Y pensabas que esto no podía mejorar, ¿eh? Vamos allá. Papá vuelve al trabajo. Conflucio muere. Conflucio muere. Conflucio muere. Conflucio muere. ¿Creías que iba a ser una pelea callejera? Pues claro que va a serlo. Conflucio muere.